En este caso vamos a iniciar el otro trabajo, este era bastante sencillo, que se refiere a armar una tabla armar una tabla y manipularla, o sea poder trabajar con algunas opciones de la tabla para poder hacer una lista de pedidos, una lista de clientes, una lista de amigos con la lista de sus determinados días de cumpleaños y demás En este caso nosotros habíamos creado una tabla ¿con cuántas filas y con cuántas columnas Sil? Con cinco filas, no, con cinco columnas y dieciocho filas, porque la primera era para escribir las consignas Bien, ¿cómo hiciste por ejemplo para que esta columna sea más grande que las otras columnas? Me paré en la línea horizontal y con eso la pude ir manipulando Tanto más chica como más grande Como más grande Perfecto, bien, otra cosita, ¿cómo hiciste para, porque acá está bastante bien, bien ¿Cómo hiciste para que esta parte del encabezado pueda llegar a tener un color con respecto al relleno? Hice clic, se la marqué, quedó en negro, después fui a colores, elegí el color que quería, hice clic Perfecto, y acá un pequeño consejito, fíjate que es oscuro Sí Y el texto también es oscuro Sí Siempre cuando el color de fondo sea oscuro es conveniente que los colores del primer plano de la letra sean claros Sean más claritos O sea, esa sería la cuestión O sea, cuando el color de fondo es oscuro, el color del primer plano de la letra tiene que ser claro para que se resalte lo más claro posible y que sean negritas también Cuando el color de fondo es claro, el color del primer plano tiene que ser oscuro, o sea, todo al revés Sí Vos pusiste las dos cosas oscuras y el fondo no se nota O sea, que digamos ahí, yo digo, ¿qué dice ahí? Teléfono parece que dice, pero no se nota muy bien Fíjate si a la palabra teléfono ahora la pones en negrita y la pones con un claro, bien, bien clarito Vas a ver que la cosa va a cambiar Pongo negrita Y después le pones un color, pero le pones un color bien clarito Sí Turquesa, a ver Bien, a ver, clic ahí No, pero ahí vos lo que hiciste fue un resaltado Yo quiero que a la letra la cambies de color Y que le pongas Contra Z Ahí quedó Igual Ay, pero y cuando yo elijo Me queda así No, yo quiero que a la letra, quiero que le cambies el color Claro, pero yo la elegí Ahí aparentemente elegí eso Sí Le puse negrita Sí Y después le fui a colores Pero Ah, pero dice colores de sombreado Ah, viste Ah Es de colores de sombreado Y ahí no sé cómo tengo que sacarle entonces No, no, no tenés idea Saco el sombreado Bueno, ya te muestro Si vos querés cambiarle Sí El color Sí Nosotros tenemos Acá que sería Primero saco Y voy a sacar el sombreado Claro, nosotros tenemos la letra, ¿verdad? Sí Si nosotros a esta opción Queremos cambiarle el color de la letra Sí Nosotros tenemos, por ejemplo Este es color de relleno Sí Nosotros tenemos que ir a la opción del formato Aquí está el formato La barra del formato Acá hay una opción que es la letrita Y dice color de fuente Ay, a mí no me acordé Entonces, color de fuente Hacemos un clic ahí Le ponemos un color bien clarito Clarito Y ahí automáticamente Ah, y cambio Ah Y si a esto le ponemos negritas Cosa que va a quedar mejor resaltado Te queda ahí, ¿verdad? Ah Y a esto inclusive le podemos poner También un centrado Y te quedamos centrado Ah, sí Viste que siempre hay cositas para manipular dentro de una tabla Inclusive hay algo que si vos ves botón derecho Sí Vamos a ver si están las propiedades de la tabla Aquí Hay una opción que se llama centrado Sí ¿Ves que dice centrado? Sí Entonces, ahí dentro del centrado Vos podés hacer esto Aceptás Y te queda más centrado Viste que es como que la tabla se sentó Sí, se movió Y se movió Entonces, botón derecho Formato de la celda Y vamos a donde dice propiedades de la tabla Después tenés la alineación con respecto, ¿ves? Ajá Dentro de la alineación tenés varios botoncitos Si vos haces clic y elegís ahí Ves, también te queda centradita en esa opción Entonces te queda justo Sí No te queda ni para la derecha ni para la izquierda ¿Eh? Te queda justo Entonces, el botón derecho Ahora sé lo mismo con los otros Explicándome vos cómo lo hiciste Bueno, primero elijo Por ejemplo, la palabra Perdón, pero una cosita más Inclusive esto Si esto sería más Más grande, más grueso Mirá qué pasa Apreto Enter Y te queda justo, justo en el centro En el centro ¿Por qué? Porque justamente yo a la alineación Con botón derecho En la parte de alineación Elegí esta opción Centrada ¿Ves? Entonces te queda ahí centradito Ah, pero ahí se bajó Sí, bajo es verdad Porque no la había centrado, digamos Con respecto a la otra Ah La idea, digamos Que queda ahí A ver, explícame Entonces yo ahora elijo la palabra Primero empiezo por localidad ¿Sí? Voy a la tabla Color de fuente Sí Y le pongo verde clarito Y le pongo en negrita A ver si queda igual Y ahí queda igual Bien Entonces ahora elijo otra vez dirección Color de fuente Verde claro Negrita Y queda igual Y queda igual A ver si esto le hago Es más, antes que te vayas a la otra Antes que te vayas a la otra ¿Te acordás que nosotros En clases anteriores También estábamos viendo La herramienta ¿Copiar formato? Sí ¿Para qué es copiar formato? Para Vos haces un formato Después copiar Y haces todo lo mismo Y no tener que estar variando Y nuevamente Bueno A ver Te parece que probemos A ver si resulta Entonces yo lo elijo Un formato que ya está Pongo Ese formato ya está Digamos Ya está como yo quería Como vos querías Sí Elijo copiar formato en la tabla ¿Sí? Voy a elegir ahora Nombres y apellidos Y A ver Clic Quedó Perfecto Ahora Perfecto Número Clic Ah no Tengo que volver Cada que quiero Cada vez que querés Obviamente tenés que trabajar Voy a hacer Copiar formato Voy a poner en la En la N Clic Y quedaron Todas iguales Y quedaron Todas iguales ¿Ves cómo tiene? Ahora tiene otra cuestión Vamos a ver Con respecto al Al orden alfabético Eso lo tengo que manejar yo ¿No? Orden alfabético Para que vaya a ordenar Alfabéticamente Sí Bueno En Excel Hay una opción Que te permite Justamente Ordenarla de Z O de más ¿Sí? Como para que esto quede Esto lo vamos a sacar acá A ver Vamos a suprimir Suprimir La última teclita A ver ahí Vamos a seleccionar todo A ver si nos queda En este caso Alineada al centro Ahí está ¿Ves? Entonces Con la opción Alineada al centro Te queda todo parejito Si no directamente Se puede seleccionar todo ¿Eh? Todo para no dar Haciendo uno por uno Y la alineación al centro ¿Ves? Que harías Pero esto no me gusta Ahí yo tengo una pregunta Cuando yo estaba copiando ¿No? Por ejemplo El apellido Y terminaba de copiar Y hacía enter Sí Yo tenía que ir con el cursor A la otra columna ¿Eso es normal? Sí Inclusive Inclusive Si vos querés Podés apretar la tecla tab Mira si apretas tab Te vas a la otra celda Ah, eso lo sabía Con la tecla tab Te vas a la otra celda De celda en celda Ah, acá está ¿Ves? Entonces con esa opción Vas a Implementándola Y otro consejito También Es caso de que tú Tenga tu impresora tinta Por ahí siempre es conveniente Por ahí manipular Las numerales Con un color Por ejemplo Como para poder Digamos verlas diferente A la tablita Sí ¿Ves? Va tomando algo más profesional Y si a esto también O la parte que vos digas Bueno, quiero destacar Los apellidos O quiero destacar No sé Los teléfonos Algo Siempre es conveniente Remarcarlo Con algún color Y siempre que los colores Vos vayas a remarcarlo Siempre tienen que ser Colores suaves Sí No para no gastar Tanta tinta Sino para que se vea Para que se puedan ver Dentro del documento ¿Ves? Colores suaves Y acordate esto siempre Cuando vos trabajas Con los colores Que por ahí sean oscuros ¿Eh? Para que digamos Hacerle negrita ¿Ves? Se puedan llegar a Y obviamente Si vos a esto Lo querés De una forma más prolija Esto se puede llegar a centrar Y te queda así ¿Ves? Ah, mirá Que también ¿Ves cómo cambia la tabla? Y manipulando un par de cositas Siempre acordate Que los títulos También estén en el centro ¿Eh? Como para poder tener Entonces ahí tenés La lista de tus clientes Tener los nombres Los apellidos Las direcciones Las localidades donde vivían Y los teléfonos ¿Eh? Estos son clientes Obviamente reales ¿No? Sí, sí, sí Perfecto Quedó muy lindo el trabajo Entonces ahora Esto lo vas a guardar Como Ah, otra cosita Por ejemplo Si vos querés Dibujar Más filas O más columnas Eso yo te lo había enseñado No Bueno, lo vas a aprender ahora Por ejemplo Vos, no sé Se te agregaron Dos clientes más Sí No vas a hacer Toda una tabla Como para poder De vuelta Copiar y pegar los datos Gente que no lo sabe hacer Se pone a hacer Una tabla de vuelta Y vuelve a meter Todos los datos Pero eso es Un trabajo bastante tedioso Entonces Hay una herramienta Que es la herramienta De dibujar tabla Que es justamente La que te va a permitir A vos Poder agregar Más filas Agregar más columnas Y bueno Y hacer toda esa cuestión ¿Sí? Bueno Fíjate ¿A dónde está La herramienta Dibujar tabla? Dibujar tabla En tabla Dibujar tabla Arriba de todo Perfecto Tabla Dibujar tabla Ahí hagas clic Ahí haces un clic Te va a aparecer ahora La barra De dibujo De dibujar tabla Que dentro de esta Estamos hablando Donde dice tabla Dibujar tabla Ahí está Tendría que aparecerte Donde está Que no la veo Hoy no tengo mis anteojos Y estoy con problemas Debe ser esta de abajo Pero está en gris ¿Por qué? Claro, claro Es esa Bien Acá tenés el dibujito Que dice dibujar tabla Y el borrar tabla ¿Sí? Muchas gracias La mano derecha del profe Bueno Acá tenemos por ejemplo La posibilidad De poder ir dibujando ¿Ves? Sí Vamos a ir dibujando ¿Ves? Las filas Las líneas ¿Ves? Y de repente Puedo ir manipulando Como yo quiero La tabla ¿Ves? Entonces de acá Yo ya puedo ir agregando Los reglones que quiera Sí Y ya me voy a encontrar Que tengo la posibilidad Ahí no se agrega más Porque ya estoy al límite De la hoja Del borde Sí Pero yo ahí puedo ir manipulando ¿Ves? Y puedo ir haciendo De forma personalizada El diseño de la tablita Que yo quiera Para ir poniendo Algunas cosas Porque vos fijate Que vos En las tablas Pones por ejemplo Filas y columnas Y puntos Pero esto no lo podes hacer Esto lo haces Cuando vos trabajas Con la herramienta De dibujar tabla Y así como podes agregar Esto también podes eliminar Para eso está la herramienta De borrar Fijate que ahí tenés la opción Acá dice borrar tabla Entonces ahí en borrar tabla Tienes la posibilidad De poder ir Ir borrando Ir borrando Ir borrando los dibujitos Que vos no quieras ¿Sí? Ah pero tenés que ir Eligiéndolo uno por uno Y sí O podés ir haciendo Clic y arrastre Clic y arrastre Y te va a ir permitiendo Borrar todo el Acá borrar el tabla Y acá por qué se me salió Eso es porque Es el salto de páginas No es el salto de páginas Hace un clic en esa línea No 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 Este la última Porque se me hizo Porque sin querer La habrás borrado Ah Habrás borrado Y borraste la línea Control Z A ver Control Z Z Control Z Z Z Z Z Z Z Con esto vamos deshaciendo Ahí está Ahí está No sé Habrá borrado esa parte Y justamente te quedó Trata de Borrar solamente eso Sabes que te iba a preguntar Otra cosa Sabes que yo Había bajado unos videos En esta Y en la otra El mismo video Y en la otra Se ve bien En la de mesa Y en esta Se tilda el video Se hace así Como que Se va cortando Ajá Porque Digo Yo no tendré algo Esto Encima No hicimos eso A través De las configuraciones Viste Eso Quiero hacerlo Porque Hay días que lo aprendí Y está configurando Configurando Y ya Perfecto Está bien Eso había quedado pendiente Porque Es mucho Dale Después igual Ahora cuando terminamos Dale No hay problema Entonces lo guardo Yo creo que ahí Ya tenemos el trabajito guardado ¿Sí? Ya listo para guardar ¿Cómo hacemos para guardarlo? Voy a Archivo Sí Guardar como Sí Y yo le pongo Generalmente le pongo Lista de clientes Editado Ya Porque yo en la primera La tenía sin editar Editar Guardar Y queda guardadito Perfecto Ahí quedó guardado Bien Perfecto Entonces ahí cortamos la clase Y vamos a ver esto De lo que vos me estás diciendo De la configuración Ya